Bueno mi gente, esto es una combinación diferente De Colombia, pa' toda Europa Estamos matando Yo pensaba que el amor, era una estrella fugaz Que lo que hoy te hace reír, mañana te hará llorar Pero, mi amor, llegaste tú A cambiar, todo de mi poco Poco a poco Me estoy perdiendo en tu mirada En tu sonrisa, en tus palabras Poco, poco a poco Nos entregamos, nos enamoramos Tan feliz como me siento al besarte Tan grande como el cielo es el amor que hemos creado Y para mí no existe ser más importante De la mujer de mis sueños, por eso Quédate conmigo, amor Tengo cosas que hablarte, que confesarte Quédate conmigo, amor Yo te amo, te amo Poco a poco, poco a poco Me estoy perdiendo en tu mirada En tu sonrisa, en tu sonrisa, en tus palabras Poco, poco a 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 poco Me estoy perdiendo en tu mirada Y te aseguro que iría a buscarte Para amarte Porque nadie no hace nunca el amor Como hacemos tú y yo Como hacemos tú y yo Como hacemos tú y yo Porque nunca va a existir en este mundo Otra verdad, que también te ame Como lo ha dejado Esta vez Dice de nuevo Pauro Pantera Tú lo sabes, oye, yo soy Darkan Lima, en tu azul, poco a poco Juguepine, CJ, DJ Kid Ritz en la casa